El dragón llegó, vengo a destruir El escoria que trató abusar de mí Soy categórico No económico Muy importante salgo en los periódicos Dame gusto para ti, escúchalo Quieres ser como yo, prácticalo Si me quieres detener pues trátalo Ya sabes que no podrás acéptalo Voy pa' arriba Aunque tú me hagas a mi brujería No voy a agotarme pues no uso baterías Johnny te mata con la sabiduría Soy lo que el pueblo quería Yo sé que muchos están celosos Por eso yo ando cauteloso Ready pa' atacar al belicoso Si me provoca soy muy peligroso Aquí está el dragón Vengo a demostrarte que yo voy pa'lante Aquí está el dragón La trampa no pudo ayudarte No pudo ayudarte Aquí está el dragón Vengo a demostrarte que yo voy pa'lante Aquí está el dragón La trampa no pudo ayudarte Dale dragón, dale, 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 dragón, no pa'l, dale, dragón, no pa'l, dragón, 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 dragón Un clap clap con el todos correrán chacucha Y no escucharás un clap clap con el todos correrán chacucha Voy pa' arriba aunque tú me hagas a mi brujería No voy a agotarme pues no uso batería Johnny te mata con la sabiduría Soy lo que el pueblo quería Yo sé que muchos están celosos Por eso yo ando cauteloso Ready pa' atacar al delicoso Si me provoca soy muy peligroso Aquí está el dragón Vengo a demostrarte que yo voy pa'lante Aquí está el dragón La trampa no pudo ayudarte Aquí está el dragón Vengo a demostrarte que yo voy pa'lante Aquí está el dragón La trampa no pudo ayudarte Muchos hablaron padre pero nunca nada hicieron Ofreciendo y pidiendo chavos lo vieron Se brularon y juraron que me hirieron Me toseo por el lujo todo lo que me ofrecieron Aquí está el dragón más potente que un tifón Fuck you, Kiki Kong, toma reggaeton Pa' que te enteres ya me quieren en Japón Porque saben que los press tienen el sazón Porque la bola, vete pa' la cola No me tire o me revelo sin ir a Rahola Mami, carambola, no bailes sola Que conmigo vas a estar en toa como Coca-Cola Traigo más calidad que Versace Mi destajo y por qué me llamo Tomusachi Te voy a pasear y no en Kawasaki Esto es clásico hermano como Liberachi Este es mi año, ya te hice el daño Es el retorno del dragón, si acabo el engaño Estoy escalando por daño a perdaño Hitokiri matando, nada de extraño Yo no vengo triste como el perrito Drupi No te guites de payaso que yo no soy rookie O cogerás más cantazos que un Tukituki Cuando empiezas a dar mil vasos como Yamaguchi Venta a mi emmenua — ¡En el año del dragón, muchas men desaparecen! anka Dericked